Soy Pilar, del Club de Lectura Marejo de Bonete. Linus Pauling nació en Portland, el 28 de febrero de 1901, hijo de un farmacéutico estadounidense de ascendencia alemana. Cuando su padre murió en 1910, su madre tuvo que criar sola a Linus y sus dos hermanas. En 1917, Pauling ingresó en la Universidad Agrícola de Oregón. Paralelamente a sus estudios, tuvo que trabajar a tiempo completo, debido a sus necesidades financieras. Posteriormente, gracias a sus excelentes calificaciones, se doctoró en físico-química en el Instituto de Tecnología de Pasadena, en 1925. Luego, gracias a una beca concedida por la Fundación Wuggenheim, emprendió un viaje a Europa para colaborar con destacados científicos. Regresó a Estados Unidos en 1927, cuando comenzó a enseñar como profesor asistente de química teórica en institutos. Fue uno de los primeros en aplicar los principios de la mecánica cuántica, para explicar los fenómenos de difracción de rayos X, y para describir las distancias y ángulos de unión entre los átomos de varias moléculas. En 1954, su trabajo fue reconocido con el Premio Nobel de Química. Durante sus años de profesor, desarrolló investigaciones sobre el uso de la cristalografía en química. Como resultado, surgieron las reglas de Pauling, para predecir la estructura cristalina de compuestos iónicos y la escala de electronegatividad. Indudablemente, esto lo convirtió en uno de los máximos exponentes de la química estructural. En 1962, también recibió el Premio Nobel de la Paz, por su militancia pacifista y su oposición decisiva a la proliferación de armas nucleares. Pauling falleció el 19 de agosto de 1994. ¡Gracias! ¡Gracias!